Hola a todos, queridos amigos en oración, gracias por estar nuevamente con nosotros en el Evangelio en Casa. Somos Catalina y Rafael Ramírez y estamos aquí súper contentos y bendecidos de poder compartir con ustedes la boya nueva de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la constancia, por el tiempo, por compartir, por hacer cada día más grande esta familia. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, hoy nos ponemos en tu presencia, clamando que nos envíes la fuerza, la gracia, pero sobre todo la luz y la sabiduría que nos da tu Santo Espíritu, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y disipa nuestras tinieblas, llévate todo lo que no sea de Dios y que solamente en nuestro ser esté tu presencia, tu unción y tu gracia. Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender el mensaje que nuestro Señor quiere darnos por medio de esta palabra. Amén. Amén. Desde el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé, Nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús su discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, vamos a extraer cuatro ideas de este Santo Evangelio. La primera la podemos llamar Seamos Integrales. ¿Qué significa la palabra Integralidad? La palabra Integralidad significa algo que integra, que abarca todas las áreas. Nuestro Señor nos exhorta no solamente a dedicarnos a la oración y a la piedad, sino también a poner por obra y que esa obra sea para todas las áreas de nuestra vida. Busquemos que nuestra espiritualidad sea integral, que se pueda ver nuestra creencia en Dios, nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. No se trata solamente de decir Señor, Señor, de labios para afuera, sino de hacerlo realmente vida en nosotros. de que nuestra espiritualidad vaya más allá de los actos religiosos, de la piedad, como lo decía inicialmente. Seamos realmente personas integrales, personas que, sin necesidad de hablar, evidenciemos el Evangelio de nuestro Señor. La segunda idea es, ¿cuál es tu verdadero interés? Mucha gente se acerca a Dios en un momento de necesidad y no está mal. Mucha gente se acerca a Dios en un momento de preocupación y no está mal, en una situación límite, enfermedad, crisis económica, perdida del trabajo, perdido en ser querido, y no está mal, es perfectamente entendible. Lo que está mal es que ese sea nuestro único interés, que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. recordemos que nuestra búsqueda de Dios tiene que estar orientada porque Dios es Dios y no por lo que Él nos da. Por eso, miremos nuestro caminar, miremos aún nuestra manera de orar. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos siempre con Dios? Pedirle. Pero casi nunca tenemos tiempo para agradecer, para alabarlo, para querer aprender más de Él. Por eso, hoy la invitación del Evangelio es, tratemos de que no solamente digamos, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, pues espérame, sino, Señor, enséñame a amarte, Señor, dame el don de la conversión, Señor, enséñame a ser de tu agrado. Muy bien, la tercera idea que podemos enunciar es el valor de la prudencia. Nuestro Señor aquí nos coloca un paralelo de lo que sucede cuando somos prudentes y de lo que sucede cuando somos necios. La persona prudente que construye la casa sobre la roca, es decir, es decir, Él mismo, su enseñanza, su palabra, su vida, le puede pasar lo que sea, pero su casa va a estar firme. Mientras que el necio puede que escuche la palabra, pero no entra a su corazón, no germina y no se hace vida. A esta persona, su casa, viene cualquier problema, cualquier dificultad y va a ser derribada. ¿Cuál es la clave de la prudencia que nos da aquí nuestro Señor Jesús? Poner por ahora su palabra, poner en práctica su enseñanza. Pidámosle a Dios que podamos ir más allá de una proclamación del Evangelio, que podamos ir más allá de leer la palabra para que esa palabra realmente baje a nuestro corazón, que nuestro corazón sea un terreno fértil en el que podamos realmente actuar conforme a lo que nuestro Señor quiere. Y realmente esa integralidad que mencionábamos en el primer punto y esta prudencia se consiguen observando los mandamientos, observando esos mandamientos que nos ha dejado nuestro Dios para que tengamos una vida ética, una vida moral, una vida digna y sobre todo una vida que agrade a nuestro Señor. El cuarto punto es ¿qué es hablar con autoridad? Que es el último párrafo de la lectura que hemos escuchado hoy. Jesús enseñaba con autoridad no como los escribas. En la enseñanza hay un problema porque cuando se tiene autoridad es porque se saben hacer las cosas. Hay dos tipos de jefe, está el jefe autoritario y está el jefe con autoridad y eso aplica incluso para la familia. Es diferente cuando tienes autoridad porque por tu testimonio, tu moral, puedes decir las cosas y puedes llamar la atención, pero es autoritario cuando quieres que las personas hagan así y no quieres cumplir tu nada. Me explico, el papá que es borracho no tiene autoridad para decirle a su hijo que no tome. No tienes autoridad, pero si tienes una vida integral puedes mirar a los ojos a tu hijo y decirle ese no es tu camino. No lo he tomado yo, no tienes por qué tomarlo tú. Necesitamos urgentemente pedirle a Dios que nos regale autoridad, autoridad para hablar, autoridad para gobernar, autoridad para aconsejar, pero sobre todo la autoridad que da la gracia de Dios que al momento de hablar hablemos lo que es propio de nuestra fe, que no repitamos discursos que son alienados, discursos que se generan odio y discordia. A veces me sorprende cómo los cristianos repetimos palabras de personas que son enemigos de nuestra fe y ni cuentas se han dado. Por eso que Dios nos llene de autoridad y que nos dé una autoridad sin arrogancia. Amén. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos dan la prudencia y la sabiduría de guardar tu palabra y ponerla por obra. No queremos ser necios, queremos ser prudentes. Señor, gracias por el don de vida. Te pido que bendigas a cada persona, hombre, mujer, su familia, su trabajo, que suplas, por favor, todas sus necesidades y que ante todo nos regales un corazón que te busque, no por lo que tú nos das, sino por lo que tú eres, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que cada día te amemos un poquito más. Y, Señor, a pesar de que nuestro amor es tan pequeñito y tan limitado, que sea totalmente tuyo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por unirse con nosotros en oración, en meditación de la palabra de Dios. No olviden, por favor, compartir el video, darle like y suscribirse a nuestro canal para que esta semilla llegue a más personas. Un abrazo gigante y con la ayuda de Dios, nos vemos mañana. Gracias. Gracias.